Con el trabajo, perdón. Ahí avanzando realmente. Nos tocó una semana con muchos trabajos y proyectos. ¿Estuvo muy complicado? No, estoy complicado, nos faltó tiempo. Nos tocaron pruebas y otras cosas. Ah, ok. Entonces eso nos tiene medios locos. Normal. Bueno, hasta que se integren todos los compañeros, les comento. Más o menos el 10 de julio aproximadamente, o tal vez por esta semana, se va a llevar a cabo el segundo concurso Tesla, ¿sí? Al igual que lo habíamos hecho el siglo pasado, no sé si lo recuerdan. Durante este año va a haber una nueva edición. Y la nueva edición viene con un nuevo concurso que se trata acerca de un proyecto de automatización como tal, ¿sí? ¿En qué va a consistir? Pues que se les va a dar un reto como tal, un reto de automatización. Y ustedes tienen que diseñar el reto como tal. Tienen que cumplirlo, que lograr los objetivos. Bien. ¿Por qué les menciono eso? Porque yo considero que los conocimientos que ustedes han adquirido hasta el momento son suficientes como para llevar a cabo ese concurso como tal. Y creo que entre ustedes debería estar el ganador como tal, ¿sí? Entonces, sí me gustaría, pues, que se inscriban. Todavía no están listas o abiertas las inscripciones como tal. Pero sí me gustaría que cuando se abran las inscripciones procedan ustedes a las mismas. Entonces, no está de más mencionarles que si llegan a ganar el concurso directamente, yo les daría como incentivo, digámoslo así, lo tomaría bastante bien. Y les podría dar un punto al promedio final de la materia. Pero todo depende, pues, que ustedes lleguen, al menos en los primeros puestos, los tres primeros puestos. ¿Qué les parece? Así dan ganas de participar, ingeniero. Claro, tienen que participar. Es un proyecto interesante. Yo creo que las cosas que ustedes han desarrollado hasta este momento los pone completamente para trabajar o para poder desarrollar ese proyecto bastante bien. Nomás tienen que practicar un poquito más para acelerar un poco el paso en cuanto al desarrollo de los diferentes programas. Pero yo creo que saldrían bastante bien. Podrían ganarles a cualquier otro. Ingeniero, ¿y la programación es con el logo o con el sistema que estamos viendo ahora? Va a ser todo con logo self-confort. Individual, me imagino. Sí, sí, va a ser individual. Ajá. Los premios son interesantes. No les puedo adelantar, pero son bastante interesantes. Interesantes, aparte de lo que yo les estoy dando. Ingeniero, disculpe lo que pasa es que tú se dé por un momento. ¿Me puede repetir tal vez lo que estaba diciendo? Sí, les estaba comentando que aproximadamente a las 10 de julio se va a llevar a cabo el segundo concurso Tesla, que Ingenio Tesla, que ya lo habíamos trabajado el ciclo pasado. Y en este año se va a abrir una nueva edición, un nuevo concurso que se refiere a automatización industrial. En este proyecto de automatización industrial, ustedes van a tener la oportunidad de, yo les entregaré un reto como tal, o bueno, el que esté al frente de eso les entregará un reto como tal, y ustedes en un lapso determinado de tiempo van a poder, van a poder desarrollarlo como tal. Yo me imagino que serán unas tres horas más o menos para que desarrollen el proyecto. Es un proyecto bastante interesante, bastante retador, pero yo estoy seguro que ustedes con los conocimientos que tienen hasta el momento, lo van a poder lograr sin ningún problema. Entonces, ahí ya más demandaría de cómo se organizan, de qué tan rápido lo hagan, de qué tan bien lo hagan y ese tipo de cosas. Entonces, les mencionaba a tus compañeros que si llegan a estar en los tres primeros puestos, pues yo les daría un punto como tal al promedio final, a los que queden en los tres primeros puestos. ¿Sí? ¿Qué les parece? O sea, es un concurso, pero... ¿Pero qué me vas a decir? O sea, pero digamos que no, digamos, si no, digamos, no participamos, ¿tendría alguna consecuencia? No, no, no pasa nada. No, no pasa nada. ¿Podríamos ir por la nota también o no? O sea, si es que ustedes desean participar, es netamente personal, pero si no participan, no pasa nada, no hay ninguna consecuencia. Es un concurso netamente abierto, solo es para los estudiantes de la carrera como tal, pero básicamente se centra entre ustedes, los de noveno y los de décimo, porque son quienes ya tienen los conocimientos de logo. Si es que hay más estudiantes en la carrera que tengan esos conocimientos, pues seguramente que también querrán inscribirse. Entonces, los premios son interesantes. No les puedo ahora mismo revelar cuáles son, pero yo les animaría a que participen. Yo creo que podrían estar llegando en buenos lugares. Y si es posible, ganando inclusive. Ingeniero, buenas noches. Tal vez puede explicar cómo se llevaría el concurso a cabo, los requisitos y eso. Ya, verán, yo hoy día acabé de pasar las bases del concurso como tal, sí, pero les doy un adelanto hasta que las hagan públicas. El concurso va a ser netamente en línea, sí, es decir, se va a dar un enlace de Zoom, se va a dividir en diferentes salas y en esa sala, ustedes tendrán que estar enlazados al Zoom mientras se lleve a cabo el concurso. Van a tener un tiempo más o menos de 180 minutos para que puedan desarrollar el proyecto como tal. Lo único que tienen que tener disponible es el Zoom y el Logosoft Comfort para poder llevar el proyecto a cabo. ¿El concurso será entre semana por la mañana o por la tarde? No, en la tarde, como si fuera un horario de clases. Entonces supongo que si coinciden con clases tendríamos permiso. Efectivamente, hay permiso para toda la carrera. Ah, ya, diga. Yo les insto, chicos, anímense, verán. Van a salir bastante bien, no solo por el tema de la materia, van a salir, yo creo que estarían llegando en los primeros lugares, ganando los premios como tal. Va a ser interesante. Anímense, chicos. Sí, suena muy bien. Y creo que vamos a participar algunos aquí. Sí, 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 sería. Así como usted nos hace, digamos, nos pone requisitos, lo que se quiera realizar y... Ah, exactamente. Así mismo será. Yo cogeré o la persona que está al frente les dirá, a ver, estas son las entradas, estas son las salidas y yo quiero realizar tal proceso de automatización. Tenga, ustedes háganlo. Pare de contar. Eso sería, chicos. Así que... Que los animo, ¿no? Anímense a participar. Y, bueno, cuando yo ya tenga claro exactamente cómo va a ser el registro de las participaciones, les mencionaría para que ustedes se puedan inscribir, ¿sí? Y ya les daría el link de inscripción y todo para que puedan ingresar. Caso contrario, igual en las redes sociales de la carrera se está publicando toda esta información y seguramente ya los gestores o al correo de nosotros ya nos harán llegar el resto de la información que necesitamos. Ingeniero, gracias por informar. Ingeniero. Listo, chicos. Bien, como les estaba mencionando, pues, espero que les haya ido bien con el trabajo que teníamos que realizar acerca de los temporizadores ubicando el semáforo como tal. ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? No, ya. Entonces, si está claro la parte de temporizadores, vamos a proceder en cambio con la parte de contadores, acumuladores y todo lo que tiene que ver con trabajos en valores decimales, ¿sí? Sin operaciones, simplemente trabajos en contadores decimales. Bien, vamos a abrir el Logix Pro. Bien, vamos todos a abrir el Logix Pro. Voy a proceder a hacer una pequeña configuración y luego todos vamos a copiar para que me puedan seguir el hilo de la clase. Vamos a ubicarnos en IOS Simulator, ¿sí? Vamos a las configuraciones de entrada-salida. Y lo que vamos a trabajar hoy día, ya hemos trabajado con los timers y con los counters. Hemos trabajado tanto con lo que es temporizador a la conexión, temporizador a la desconexión. Aún no hemos trabajado con el RTD, ni el contador en Up, ni el contador en Down, ni el Reset. Bien, hay una situación. El RTD es muy similar a la temporización en la conexión, salvo por una cosa. Antes de pasar a las demás, les voy a explicar esto de forma rápida, así de forma muy breve. Bien, para eso voy a utilizar, vamos a utilizar un, ya, listo, vamos a utilizar un, un periférico que me permita hacer un análisis de conexión. Bien. Bien, vamos a ubicar en, en este contactor que he ubicado aquí, el I0, y a este RTO, es un Relay Time Output, ¿ya? Vamos a ubicarle el Timer 4.2.0 y el Preset lo voy a ubicar en, en 100, ¿sí? Bien, este, simplemente como, como referencia, como les había dicho yo anteriormente, la simulación y el tiempo de la misma depende mucho de los scans y la velocidad depende mucho de los scans. Sin embargo, cuando ustedes ya trabajen con Allen Bradley, que es propiamente el, si, el, el PLC que trabaja con este tipo de, de programación que tiene estos bloques de programación como tal, el S7200 tiene también los bloques similares de programación, pero ya lo vamos a analizar un poco más a fondo, ¿sí? Bien, este Preset que nosotros estamos ubicando aquí, es el tiempo que nosotros queremos llevar. Y este Time Bus, el, el tiempo base, es para lo cual, el multiplicador que nosotros vamos a utilizar para este Preset. Eso significa que si yo aquí estoy poniendo 100, y el Time Bus es de 0.1, el tiempo total, o el tiempo de la simulación de este, de este temporizador, es 100 por 0.1. Eso significa que es de 10 segundos, ¿sí? Si es que yo pusiera, por ejemplo, aquí 50, 50 por 0.1 me dan 5. Eso quiere decir que este temporizador va a demorarse 5 segundos únicamente, ¿sí? Bien, vamos a dejarlo en 100 para que hagamos una simulación más o menos de unos 10 segundos. Y voy a ubicar en la parte de acá. Ahora, podemos crear más líneas directamente, o cada vez que yo agregue un contactor aquí, pues ya se va a ir ubicando directamente, ¿sí? Bien, voy a ir ubicando cada uno de estos. Voy a ubicar tres valores. Recordemos que si yo aquí voy a la tabla de datos, nosotros tenemos las diferentes variaciones aquí, ¿no es cierto? Siendo estas tres variaciones de tipo binario y estas de acá son de tipo decimal. Ya, vamos a trabajar con estas tres salidas de tipo binario para ver qué significa cada una de ellas y cuándo actúa. Bien, voy a ubicar acá también salidas. Listo. Entonces, vamos a hacer referencia al timer 4. El timer 4.0. Ustedes pueden ver qué dirección. Vamos a ubicar aquí todas las posibles direcciones digitales binarias de este contador. Ustedes pueden ver cómo se escriben directamente dirigiéndose a cada una de estas salidas como tal. Aquí tenemos, por ejemplo, que para la salida de DN se deberá escribir o la dirección de la misma. Es timer 4.0 que pertenecen al bit 0 y que es el DN, ¿sí? El delay, lo que se activa cuando se termina la temporización, cuando está durante la temporización, dependiendo del tipo de archivo, ¿sí? Bien, yo puedo copiar esta dirección. Y esta la voy a poner acá al final. Bien, para las otras direcciones voy a proceder simplemente a arrastrarlas y pegarlas. Bien, en el primero voy a colocar el EN, que es el Enable, que lo vemos en esa parte de aquí. En el segundo voy a colocar el TT, que es el Timer Time, es decir, que está contando o el que se activa mientras está contando este contador de aquí. Y para la salida de acá, pues, que tenemos aquí estas lámparas. Así que vamos a utilizar la 2.0, que es esta dirección de aquí, 2.1 y 2.2. Y listo, tenemos que para el temporizador 4 vamos a utilizar el 2.0 Enable, el 2.0 Timer Timping y el temporizador 4.0, el Delay, ¿sí? O el retraso que se produce una vez que termine el conteo. Bien, entonces, si ya tenemos así, hagamos también en cada uno de nuestros computadores esta misma configuración. Repito, hagamos esta configuración en cada uno de nuestros computadores y si ya la tenemos, vamos a proceder a simular, ¿sí? Espérenme un ratito, ingeniero. Ya, no hay problema, les espero. Geniero. Ya, perfecto. Entonces, pasemos a la simulación. Descarguemos el archivo a nuestro PLC virtual y vamos a ejecutar el programa. Bien, como les había dicho, este RTD o Relay Timing Output funciona igual que el temporizador a la conexión. Eso significa que este sistema se va a activar cuando yo le energice como tal a este temporizador. Eso significa que yo tendré, pues, que activar esta entrada de aquí para que se pueda energizar este sistema. Perfecto, vamos a energizarla. Si la dejo ahí energizada, ustedes pueden ver que ahora ya está contando. Tengo presionado aquí. Sí, está contando. Perfecto. Bien. Ha terminado de contar como tal. Es decir, el acumulador ha alcanzado el valor de preset. Si ustedes quieren, pueden tomar sus celulares, pueden ponerle ahí un cronómetro y ver que se estén efectuando los 10 segundos. No va a ser exacto por el tema de los scans, pero sí es bastante similar, bastante parecido. ¿Ya? Bien. Entonces, como les iba diciendo, nosotros vamos a empezar a analizar cada uno de estos valores. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya? Para eso vamos a activar el step. Vamos a hacer una simulación a pasos para ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Bien. Lo voy a enclavar directamente a este valor de aquí. Ustedes pueden enclavarlo dándole con el clic derecho. ¿Sí? Ir variando por cada una de las diferentes salidas que tiene este tipo de pulsador. ¿Ya? O este tipo de entrada como tal. Entonces, con clic derecho, yo lo voy a poner hasta que se encuentre cerrado completamente. Y vamos a proceder a hacer la simulación en single scans. ¿Ya? Bien. Vamos a ir avanzando cada uno por scans. Permítanme resetear primero la simulación. Bien. Sí, quería resetearla de otra manera, pero no hay problema. Resetemos como tal el contador y vamos a analizar. Bien. Entonces, pasemos a modo RAM. Y, perdón, a modo step. Y vamos haciendo paso a paso. ¿Sí? Voy a enclavar esta parte de aquí y vamos a hacer scan por scan. Ustedes pueden observar que una vez que este sistema se energiza, quienes van a estar activos es el enable y el timer timing. ¿Por qué el enable? Porque es la salida de activación y el timer timing, en cambio, porque ya está procediéndose con el conteo. ¿No es cierto? Bien. Si ven, ya estamos procediendo con el conteo. Bien. Pero ahora está esto enclavado. ¿Qué pasaba con el temporizador a la conexión cuando el sistema se desenclavaba? Se reseteaba como tal. Este temporizador de aquí, a su vez, no se resetea. ¿Sí ven? Vamos a ponernos en modo RAM. ¿Ya? Miren, el acumulador en este momento se encuentra en 8. En el temporizador a la conexión, una vez que yo detení el sistema de esta manera, inmediatamente se volvía el acumulador a 0. Pero, en cambio, aquí podemos ver que cada vez que levanto, ¿sí ven? Se almacena el valor. Estamos ahorita en el acumulador en 25. Ejecuto, levanto y el acumulador se va a 30. No se resetea el sistema como tal. ¿Ya? Entonces, cuando es importante este tipo de módulos como tal, este tipo de bloques, es importante cuando yo tengo sistemas que por A o B situaciones se pueden desconectar. Y yo no necesito que mi temporizador se reinicie, sino que mi temporizador continúe desde donde se quedó. ¿Ya? Ahí nos sirven este tipo de módulos. Falencias como tal de este sistema es que ya que es un acumulador continuo, es decir, no se resetea cuando llega a 100. Como ustedes ven, lo apago y no se resetea, es lo que estaba queriendo hacer hace un segundo. Entonces, yo necesito de un colaborador, digámoslo así, necesito de una ayuda para que se proceda a hacer el reseteo de ese sistema. Así que vamos a ponernos nuevamente en programador a otra cosa más antes de pasar a eso. Una vez que el sistema ya, el acumulador ha alcanzado el valor del preset, es decir, ya se han cumplido los 10 segundos o el tiempo que haya destinado, pues podemos observar que el timer timing se procede a apagar porque ya no está contando como tal. Y el enable también se desactiva porque ya el preset ha alcanzado el acumulador. Cuando esto sucede, el DN, el delay de este temporizador, pues se activa como tal. Funciona exactamente igual que un temporizador a la conexión. Perfecto, pero vemos que no lo podemos reiniciar. A diferencia del temporizador a la conexión, sí se podía reiniciar. Pero en cambio, para reiniciar este, yo necesito irme nuevamente al modo programador. Vamos a la parte donde se encuentran los timers y los counters. Primero coloquen según usa. Vamos a colocar una nueva línea de programación bajo este temporizador. Y vamos a poner aquí un nuevo bloque de conexión, un nuevo pulsador. Y vamos a poner la entrada 01, que esté normalmente abierta. Y vamos a poner el REST. Este REST de acá es un reset, es un reset que se produce para los temporizadores o para los contadores o para lo que yo esté utilizando o para lo que quiera utilizar. Bien, ¿qué debo poner aquí? Pues debo poner la dirección del temporizador. En este caso, la dirección del temporizador es T4 2.0. Sí, aquí está el timer, el nombre del timer, T4 2.0. Bien, entonces, ¿cuándo se va a reiniciar este de aquí? Únicamente cuando yo habilite el módulo REST. Sí, vamos otra vez al modo de simulación. Descarguemos el programa. Pongamos en modo RAM. Vemos que el acumulador está igual que el preset. Entonces, ejecutamos. Ejecutamos este botón de aquí, lo cerramos, detectamos la activación del cierre. Se ha producido el resalteo del sistema. Y ahora sí podemos ver que el acumulador ha vuelto a cero. El acumulador ha vuelto a cero, perfecto. Entonces, puedo volver a contar. Sí, desactivo, se queda en 16, me almacena ese dato en memoria. Y continúo la siguiente desde 16, ¿sí ven? Bien, esta es la diferencia que se produce en cambio con el temporizador a la conexión. Vamos a ver qué pasaba en cambio en el temporizador a la conexión. Igualmente, voy a utilizar, ¿sí? Exactamente. El EN no podríamos decir que es antes, ni el DN tampoco podríamos decir que es antes. Porque en este caso, como tal, sí, efectivamente van a funcionar de esa manera. Pero si en cambio analizamos un temporizador a la desconexión, ahí vamos a ver que el ENABLE con el DELAY se activan al mismo tiempo los dos. ¿Sí? Entonces, por eso no podríamos decir que funciona de esa manera. Pero si queremos explicar este de aquí de esa manera, pues sí. Bien, vamos a ubicar un nuevo botón, un nuevo pulsador aquí. Y vamos a poner el temporizador a la conexión por acá. Ya. Bien, a este le voy a dar la dirección, no en 0, sino en 1. Y también voy a contar hasta 100. Ya. En cambio, para esta entrada de aquí, le voy a dar la entrada 2, la dirección 2, para proceder a hacer las diferentes simulaciones. Bien, vamos a volver a simular. Descargamos el programa, nos ponemos en modo RAM. Voy a resetear este acumulador de aquí, este RELAY. Y voy a proceder a simular. Miren, cuando presiono este valor de aquí, lo detengo, se queda en 10. En cambio, vamos a hacer lo mismo para el temporizador a la conexión. Empieza a acumular, lo detengo y se vuelve a 0. ¿Sí ven? No almacena el dato del acumulador. Aquí sí me almacena el dato del acumulador y acá no. Las salidas de este temporizador a la conexión son exactamente iguales que este temporizador de acá. Ya. Los dos trabajan de la misma manera. La única diferencia es lo que se ejecuta en el acumulador. Bien. ¿Tienen alguna otra duda con respecto a eso? No, y que no creo que. Ya. Perfecto. Entonces, si no tenemos dudas, procedamos a ejecutar un archivo nuevo. Ubiquémonos acá, pongámosnos en nuevo. Ingeniero, ¿guardamos ese archivo? Si lo desean, guárdenlo nomás. No hay ningún problema. Para que lo tengan como ensayo o como prueba para otros proyectos que estén desarrollando. Bien. Voy a ubicarme en un archivo nuevo. Voy a ubicarme en la primera simulación. ¿Ya? Y listo. Tengo un archivo limpio para empezar a trabajar. Bien. Entonces, vamos a trabajar, ya que hemos trabajado tanto el timer on, timer off, y también el timer on, pero con retención del acumulador. Entonces, posteriormente trabajaremos con el contador en up, con el contador en down, y el reset para estos contadores. Y el reset ya lo trabajamos para estos temporizadores. Entonces, ahora voy a trabajar con lo que son las comparaciones, ¿sí? Entonces, aquí tenemos diferentes bloques de comparación, como el límite. Ya, vamos a analizar si un archivo es igual, si es que no es igual. Es el medio entre esos dos valores, si es que es igual, si es que no es igual. Menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, ¿sí? Vamos a trabajar con todos esos valores. Para proceder con estos valores como tal, voy a utilizar un contador, ¿sí? Vamos a ubicarnos en el CTU, que es un counter app, un contador de cada vez que se detecte un pulso en flanco de subida. Y voy a ubicar también una detección, voy a ubicar una detección de encendido, o cuando un CIRC dispositivo se cierra. Y voy a ubicar esta dirección 0, 0. Y para este contador de acá, pues vemos que está trabajando en C5. Perfecto. Voy a poner un preset. Es el límite del contador, lo que significa es que cuando llegue a este valor de 10, se va a activar este DN como tal, ¿sí? Vamos a verificarlo. Vamos a poner igual aquí un pulsador. Y vamos a traernos esta dirección de C5. Vamos a generar una pregunta. Sí, dime. ¿Qué diferencia hay entre, arriba en los comandos, entre bit y entre user? Entre bit y entre user. Estas son, el user son las que más utiliza el usuario, las que más se podrían utilizar para ejecutar las diferentes simulaciones. Pero todas estas de aquí son exactamente las mismas que tenemos acá. ¿Sí? Las dos son exactamente las mismas. La única diferencia es que esto es como un acceso rápido a las, a los bloques que más se utilizan o más comúnmente utilizados. Ah, ya sí, vi que utilizó de otro, tal vez es otra cosa. No, no, son las mismas. Simplemente aquí es como que el acceso rápido a algunos bloques. Bien, entonces lo que yo quiero saber es que cuando este se activa, pues este de aquí se active, ¿no es cierto? Este me detecta la activación. Entonces voy a ir a Go to Data Table, ¿ya? Y aquí podemos ver exactamente lo mismo que veíamos en el valor anterior, con referencia a cuánto es CU, las direcciones, el CD, el DN, el OV, el LUM, ¿ya? Cada uno de esos representa un valor diferente en referencia al contador. Es decir, cuando el valor es superior al valor ingresado, ¿ya? Cuando el contador es mayor al valor ingresado, el conteo es menor al valor ingresado, el valor alcanzado exactamente, el conteo alcanzado exactamente el mismo valor. Cuando se está activando, cuando se está desactivando, el prece, hasta donde queremos llegar y el acumulador como tal. ¿Sí? Bien, entonces yo únicamente voy a analizar este de aquí, el que se active únicamente cuando llegue el acumulador a su punto, cuando el acumulador sea igual al prece, ¿ya? Y para eso voy a activar una salida, voy a activar la primera salida, la 0, 0. Y listo, este lo voy a poner en modo pushbutton, así que le doy un clic derecho y ya se pone en modo pushbutton. Cambiamos a modo simulación, descargamos y listo. Vamos entonces a proceder a ejecutar el programa. Y mientras vamos, como ustedes ven, apenas detecta el flanco de subida, ya el acumulador se incrementa. Flanco de bajada, el acumulador se mantiene en el mismo valor. Flanco de subida, el acumulador incrementa. Flanco de bajada, se mantiene en el mismo acumulador. De esa manera realiza el conteo ascendente. Perfecto, vamos a llegar entonces hasta el valor de 10. Podemos observar que mientras no se llegue a este valor, el DN permanece inactivo. Y este como detecta la activación, pues está desactivado. Perfecto, continuamos. Continuamos, 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 continuamos y listo. El preset ha alcanzado el mismo valor del acumulador. Por esa razón es que se ha activado el DN como tal, ¿sí ven? Y se me ha producido la activación de la salida de 2.0. Es decir, esta lámpara de aquí se ha activado. Supongamos que yo paso ese valor, ya, se queda activo. Se queda activo ya cuando el acumulador ha sobrepasado el preset como tal, ¿sí? Bien, ¿esto para qué me sirve? Supongamos que yo quiero resetear mi contador como tal. Pues únicamente vamos a ponernos en modo programador. Vamos a nuestra paleta de funciones. Y yo podría coger aquí en el timer counter y poner aquí un reset, ¿ya? Un reset y lo que voy a resetear es este contador. Entonces, ¿qué significa? Que cuando el valor alcance, o este de aquí se active, ¿ya? Es decir, el acumulador alcance el valor del preset, el contador como tal se va a proceder a restaurar, se va a reiniciar. Vamos a descargar e inmediatamente una vez que nosotros iniciemos la simulación, debería el acumulador irse a cero. ¿Sí ven? Se fue a cero, ¿por qué? Porque el acumulador ya estaba en 14. Si vuelvo yo a contar, cuando llegue, en este momento estoy en 9, ¿todo bien? Si paso a 10, inmediatamente se reiniciará el sistema. ¿Sí ven? Se ha reiniciado nuevamente el sistema. ¿Ya? De esa manera funciona el contador. Bien. Si ya sé exactamente cómo funciona el contador, el contador de ascendente, vamos a empezar a utilizar las diferentes comparaciones, ¿ya? Bien. Borremos esto de aquí. Listo. Vamos a ubicar primero un IQ, que es un igual, ¿ya? Es igual. Y vamos a utilizar, vamos a ubicar todos los bloques. Vamos a ubicar también un no de igual, un no es igual. Vamos a ubicar un valor menor que, un valor mayor que. Y vamos a empezar a parametrizar estos de aquí antes de que se nos pierda la imagen. Bien. Entonces, yo voy a coger este valor de C5 2.0 o el nombre y lo voy a ubicar aquí donde dice source, ¿sí? Es la fuente como tal, ¿ya? Entonces, como este es un igual como tal, entonces lo que va a hacer es compararme entre el valor de la fuente, que se encuentra aquí, y el valor de B. El valor de B lo puedo asignar yo. Por ejemplo, voy a dar el valor de un 2, ¿ya? De 0, mejor. Demos el valor de 0, ¿ya? Eso quiere decir que cuando el acumulador esté en 0, o cuando el contador esté en 0, pues esto me va a generar una salida en alto. Así que, para todos estos valores que yo he puesto aquí, para todos estos módulos, voy a colocar una salida, ¿sí? Coloquemos salida para cada uno de ellos. Y conectemos estas lámparas a cada una de estas salidas. Empezando por la 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos, en cambio, el NOTEQUAL, ¿ya? Que no es igual. Cogemos igual la misma dirección, la C5, 2.0. Y vamos a decir que cuando este valor no sea igual, por ejemplo, a 5, que mientras no sea igual a esto, esto se tendrá que activar. ¿Ya? Vamos a continuar. En cambio, aquí tenemos que el valor de A es menor al valor de B. Mientras esta condición se cumpla, esta salida también va a ser positiva. Así que aquí voy a poner un, voy a poner un 7. ¿Ya? Entonces, mientras el contador sea menor a 7, el contador vendría a tomar el valor de A, ¿sí? Porque es el source. Entonces, mientras el contador sea menor a 7, esta salida permanecerá activa. En cambio, aquí vamos a decir que mientras contador sea mayor a 3, esta salida, en cambio, se va a activar. Bien, ya tenemos entonces el módulo de igual, de no es igual, de menor que, mayor que. Vamos a ocupar más módulos. Bien, ya tenemos igual, no de igual, menor que, mayor que. Vamos a ubicarnos en menor o igual que, y también mayor o igual que. ¿Listo? Bien, vamos a coger esta misma fuente de conteo, el C500. Vamos a escoger el mismo contador para ambos. Y en el source B vamos a decir que mientras sea menor o igual al mismo valor que pusimos arriba a 7, esta salida permanecerá activa. En esta salida vamos a poner otra lámpara más. Y para la de abajo también otra lámpara más. Estábamos en el 2, 3. Así que vamos a coger la 2, 4. Y también vamos a escoger la 2, 5. Perfecto. En cambio, este es que mientras el valor del contador sea mayor o igual, en este caso le voy a poner a 3, pues se cumpla esta condición de acá. Listo. Entonces, vamos a empezar. Ya que tenemos todo configurado, ¿lo tienen todo hasta ahí? Sí, señor. Ya, les espero un momento para que completen. Un ratito para terminarlo. Ya, no hay problema. Gracias. ¿Puedes explicar de nuevo qué significaba cada uno? Claro que sí, no hay problema. Bien, entonces hasta que terminen de copiarlo les voy a explicar nuevamente. Bien, nosotros tenemos el contador ascendente únicamente activado por este botón que detecta cuando un botón ha sido presionado o cuando un botón está activo. Sí, el contador ascendente actúa de acuerdo a los flancos de subida, es decir, que cuando yo presione este botón se activará. Si lo tengo presionado, pues seguirá simplemente con el último valor que contó y posteriormente lo suelto, pues ya no contará más. Solo detecta los flancos de subida en relación a este contador. Bien, este de aquí, el ecu, el módulo ecu es un igual o es igual, sí. Lo que significa es que el source, el contador, que en este caso estoy utilizando el C500. Ya, aquí me falta algo más. Ya lo pongo ahora mismo. El C500, pues se va a comparar con el source B, sí. Este valor que tenemos aquí de 0 es el valor actual del acumulador. Y este valor del source B es el valor en cambio de que he ingresado aquí. Bien, si yo lo dejo así simplemente como C500, me va a decir, pues, ah, es el contador como tal, pero ¿qué parámetro quieres del contador? ¿Quieres el preset? ¿Quieres el acumulador? ¿O qué parámetro necesitas? Bien, para yo decir que voy a analizar el acumulador, voy a poner aquí punto y voy a poner ACC. C500.ACC. ACC viene a referenciar al acumulador. Eso lo podemos ver aquí en el data table. Nos ponemos aquí, miren, en el acumulador, ¿sí ven? Y aquí la dirección la tenemos. C5.0.ACC. Es la dirección del acumulador la que yo necesito para cada uno de estos source. Bien, esta dirección la voy a copiar en cada source. Copiamosla ahora. En este source de aquí, en este source de acá, en este source de aquí, también acá abajo. Y también aquí. Sí, la he copiado en todos los source. Bien, continuemos. Entonces, si es que este valor de aquí es igual a este valor de acá, pues me generará una salida en alto, encendiendo este valor. Encendiendo esta lámpara como tal. En todos los demás casos, pues la salida será en bajo apagando esta lámpara. Bien, para este caso de aquí, en cambio, NEQ es not equal, ya que no es igual. Es decir, que este valor de aquí, que está ahora mismo, que le pertenece al acumulador, pues no es igual a este valor de acá. Que en cambio es el source B que yo estoy ingresando, ya. Podría poner dos contadores y jugar con los mismos, pero en este caso simplemente vamos a hacer una demostración, ya. Bien, en este caso de less, en cambio, significa que el valor de A es menor al valor de B. Les, les da, ¿no es cierto? Menor que. El source viene a ser, a representar la letra A, y el source B viene a representar la letra B. Eso significa que el conteo de A, mientras el conteo de A sea menor al conteo de B, me generará una salida en alto. Para todos los demás casos, una salida en bajo. En cambio, este de aquí que es greater, es mayor que greater damp. Significa que el source que viene a ser A, va a ser mayor al source B. Cuando se cumpla esta condición de que el acumulador, en este caso, o de que A es mayor a B, se va a activar esta salida de aquí. Para todos los demás casos, se desactivará la salida. Aquí es less or equal, ya, o menor o igual que, ¿sí? En cambio, aquí nos hace dos condiciones como tal. Primero nos verifica si es que es menor, y también nos verifica si es que es igual. Es menor o es igual que, recordemos que en una compuerta de tipo OR, cuando al menos una de sus entradas es un valor positivo, pues la salida será positiva. Por lo tanto, si el valor es menor, la salida será positiva. Y si es que el valor es igual y no es menor, pues la salida será positiva. Si es que el valor es menor y no es igual, igual la salida será positiva. ¿Cuándo será negativa la salida? Pues cuando el valor sea mayor al valor de B. Cuando el valor de A sea mayor al valor de B. Y en cambio, aquí es greater than equal, o mayor que, mayor o igual que. En cambio, aquí comparamos el acumulador o el valor de A, mientras el valor de A sea mayor o igual que el valor de B, ¿sí? Lo mismo es una compuerta OR, que significa que cuando el valor de A sea mayor a B, independientemente de B. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? ¿Sí puede repetirla desde el, unas dos antes de que se fue la luz? Claro, Luis, ¿desde este de aquí? Sí, ese de ahí. Sí, ingeniero, por favor. Ya. Como les decía, este del S significa menor que. Cuando el valor de A es menor al valor de B, se va a activar la salida, ¿ya? En cambio, este de acá es mayor que. El valor de A representa siempre el source y el valor de B representa el source B. Si el valor del source es mayor al valor de B, se activará la salida. Es decir, el valor de A mayor al valor de B se activa la salida. Para todos los demás casos, en ambos, en ambos sistemas, pues se desactivarán las salidas. LQ significa, les dan OR equal, ¿ya? Menor que o igual que, ¿ya? Menor que o igual. Menor o igual que. Entonces, ustedes aquí tienen, por un lado, el valor del source, que vendría a ser la letra A, y el source B, que vendría a ser B. Si es que el valor del source o de A es menor al valor de B, pues perfecto, una salida positiva. Si es que el valor de A es igual al valor de B, perfecto, una salida positiva. Es decir, la lámpara se activa. Para todos los demás casos, pues una salida negativa, ¿ya? En cambio, aquí es greater than equal, greater than or equal, menor o igual que. Cuando el valor de A es, perdón, es mayor o igual que. Cuando el valor de A es mayor al valor de B, nos generará una salida positiva. Y también cuando el valor de A o el source es igual al source B, pues también nos generará una salida positiva como tal. ¿Sí? Bien. Eso es lo que representa cada uno de estos bloques. Y vamos a proceder a hacer la simulación. Entonces, vamos a descargar. Primero vamos a resetear el contador. Listo. Descarguemos el programa. Y procedamos a la simulación. Bien. Vamos a ver qué valores nomás se están activando y por qué se están activando esos valores. Primero, el igual. El valor de A o el valor del source es igual al valor de B. Sí, porque los dos son cero. Perfecto. Entonces se activa. No es igual. El valor que estoy ingresando es de cero y este valor no es igual a cinco. Pues no. Perfecto. Entonces se activa. El valor de A es menor al valor de B. Pues sí, porque el un valor es cero y es menor a siete. Cero es menor a siete. Perfecto. Se activa. El valor de A es mayor a tres. Pues no, porque cero no es mayor a tres. Perfecto. O sea, inactiva. El valor de A es menor o igual al valor de B. Pues vamos a ver. El valor de A es cero y el valor de B es siete. Pues cero es menor a siete. Así que se debería activar. Muy bien. El valor no es igual, pero no importa porque al menos una de las dos condiciones se cumplió. Perfecto. Ahora, mayor o igual que el valor de cero es mayor a tres. No. El valor de cero es igual a tres. No. Ninguna de las dos condiciones se cumple. Por lo tanto, se inactiva. Perfecto. Entonces estamos bien. Vamos a empezar a contar. A seguir incrementando. Vemos que se desactivó la primera salida. ¿Por qué? Porque uno ya no es igual a cero. ¿No es cierto? Continuamos contando. Ajá. Vemos que se activó la salida número cinco. Vamos acá. Vemos por qué se activó. Ah, porque tres ya es igual a tres. Y aquí era mayor o igual a tres. Perfecto. Entonces se activó esta salida. Muy bien. Continuamos. Ajá. Vemos que se activó ahora la tres. Que es este de aquí. Y efectivamente, porque ahora el valor de A ya es mayor a tres. Anteriormente no lo era. Cuatro es mayor a tres. Por lo tanto, esto se activa. Ajá. Se desactivó también esta de acá. Vamos a ir a la salida uno. Perfecto. Porque cinco es igual a cinco. Y esto solo me generará una salida en alto cuando los valores sean diferentes. Por lo tanto, esto se desactiva. Muy bien. Se vuelve a activar porque la condición se vuelve a cumplir. Y ahora vemos que se desactivó la salida número dos. Muy bien. Siete ya no es menor a siete. ¿No es cierto? Por lo tanto, esto se inactiva. Ajá. Se borró también cuatro. Vamos a ver qué hay en cuatro. Menor o igual que ocho. Ya no es menor a siete. Y tampoco es igual a siete. Por lo tanto, esto se inactiva. Perfecto. Listo. Y esas condiciones, pues, se quedarán ya de ahí en adelante. Porque esas condiciones se quedarán de ahí en adelante. Porque el valor que ponga después de catorce siempre va a ser diferente de cinco. Porque el valor que ponga después de catorce siempre va a ser mayor a tres. Y porque el valor que ponga después de catorce siempre va a ser mayor a tres. Por eso esas tres de aquí siempre se quedan activas. Bien. Supongamos que ahora yo quiero que mi sistema se reinicie o mi contador se reinicie cuando yo llegue en el acumulador a once. Entonces, lo que voy a hacer es ubicarme en el modo programador. Voy a pasarme a Timer Counting. Y aquí voy a ubicar una salida de tipo REST. ¿Ya? Cuando el sistema... Ya. Cuando el acumulador sea igual a once, entonces este contador se va a reiniciar. ¿Sí? Bien. Dejemos ahí la lámpara encendida para saber cuándo se ha reiniciado. Aunque no se va a mostrar. Pero no importa. Bien. Bien. Procedemos nuevamente a descargar. Y procedemos a resetear el contador. Y nos ponemos en modo RAM. Y vamos a ir contando hasta llegar al valor de once. Para ver si nuestro sistema se reinicia como tal. Estamos en nueve, diez. Y efectivamente nuestro sistema se reinicia. ¿Sí ven? Se restableció. Y como yo puse pues aquí un valor de uno como tal. Entonces, directamente me detectó el siguiente conteo. Que sería uno. ¿Sí? Y listo. De esa manera, pues, yo puedo trabajar con cada uno de estos comparadores. Bien. Hay otras cosas más que podemos realizar. Por ejemplo, no siempre deben estar conectados solos este tipo de dispositivos. También podemos hacer una configuración. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que me dé un valor en alto. Vamos a borrar una salida. Cuando un determinado valor es mayor a una cantidad. Vamos a mover esto de aquí. Vamos a ponerse unos comparadores. Bien. Y yo quiero que este valor de aquí se encienda cuando tenga o cuando se cumpla la siguiente condición. Quiero que se encienda cuando un valor está entre tres y siete. ¿Sí? Quiero que se encienda entre un valor entre tres y siete. O entre un valor entre cinco y nueve. O entre dos y nueve. Entonces, si un valor, aquí tendría primero que colocar el source, es mayor o igual a dos, me debe dar una salida positiva. Y si un valor es menor o igual a nueve, también me debe dar una salida positiva. Están muy justos estos valores. Pongamos un rango más pequeño. Pongamos siete y cuatro. ¿Ya? Bien. Entonces, esta salida de aquí únicamente se va a activar cuando esté... Voy a borrar este de acá abajo. Cuando esté el contador entre el rango de cuatro y siete. ¿Sí? Entre cuatro y siete, esta de aquí se va a activar. Perfecto. Entonces, procedemos a descargar el archivo de nuestro programa. Y procedemos directamente a simular. ¿Ya? Bien. Vemos que no se está activando. ¿Por qué no se está activando? Porque el acumulador en este momento está en una. Perfecto. Entonces, incrementemos el acumulador. Vemos que ahora el acumulador está en dos. Está en tres. Y está en cuatro. Ajá. Se encendió a partir del valor de cuatro. Muy bien. ¿Hasta dónde debería llegar? Hasta siete. Cinco. Seis. Siete. En ocho se debería apagar. Muy bien. En ocho se apaga. ¿Sí? ¿Por qué funciona esto de esta manera? Porque recordemos que este valor de aquí funciona como... Una sola línea funciona como una compuerta AND. Donde, para que se encienda este valor de aquí o se cumpla esta condición, las dos tienen que ser verdaderas. O las dos tienen que estar activas. Entonces, bien, eso que acabamos de hacer aquí es la misma función. Pongámonos en modo programador nuevamente. Es la misma función que me realiza el límite. ¿Sí? Vamos a ubicarnos ahora en límite. Y voy a ubicar... ¿Cuál fue la última salida? Creo que el 2.4 mismo. 4. Voy a poner el 2.5. Vamos a una salida más. Y pongamos la salida de la lámpara número 5. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a testear como tal? Lo que voy a testear es el contador. No se ubica. Vamos a copiarlo. Ya lo que voy a testear es este contador. Y voy a decir que cuando el valor sea... El valor más bajo sea 4 y el valor más alto sea 7, pues esta salida como tal va a estar activa. Listo. Voy a descargar nuevamente el programa. Voy a llegar con el contador hasta 10 para que se recete todo. Tenemos 9 y tenemos 10. Ah, uno más. Listo. Bien. Entonces, vamos a analizar ahora si es que estas dos compuertas se parecen exactamente a este mismo módulo de acá. Si estos dos módulos me generan el mismo resultado que este módulo de acá. Entonces, empezamos a contar. Ahora vemos que estamos en el acumulador en el valor de 2. El valor de 3 y el valor de 4. ¿Sí ven? Así como hemos encendido aquí, también se ha encendido acá abajo porque ya ha alcanzado el límite inferior. Continuamos contando. Estamos en 5, 6, 7. Sigue encendido. Perfecto. Todos están encendidos. Y 8. ¿Sí ven? Ha pasado ya a un valor de 0 en la salida como tal. Debido, pues, a que está fuera de los límites como tal. Entonces, este módulo de límite me sirve al igual que estos dos juntos. Vamos a ver si nos falta alguno. Falta este make de aquí. Este medium equal, ya, un más equal, se utiliza en realidad para hacer un enmascaramiento, pero cuando tenemos bits de, cuando tenemos bits tipo BCD, por ejemplo. Esto se lo suele considerar ya como un poco de programación avanzada, pero en realidad yo considero que nos podría servir en cualquier momento que nosotros lo necesitemos. Vamos a hacer una prueba directamente solo con ese. ¿Tienen alguna duda con respecto a estos de aquí? Sí. Por ahora sí, se entendió. Ya, perfecto. Entonces, vamos a proceder a generar un archivo nuevo. Vamos igual a colocar... Vamos igual a colocar un detector de... De un pulso. Y vamos a colocar también... Un... No necesito el counter app. Vamos a ubicar directamente el MEC. Ya, ni siquiera lo voy a ubicar este de aquí. Directamente solo al MEC. Y voy a ubicar una salida... Como resultado de esta comparación. Bien. Para este valor de aquí, voy a ubicar el output 1. El output 0. Ya. Para ver cuándo se debe activar. Y también... O directamente voy a conectar este 2.6 de acá. Ya, para que se muestre en estos datos de aquí. Bien. Como tipo BCD. En cambio, la fuente que voy a utilizar va a ser este I5 de aquí. Ya, voy a utilizar todos estos datos para hacer un recorrido a través de los diferentes valores. Y voy a colocar una máscara de 15. Y voy a hacer una comparación con el dígito 6. Ya. Bien. Entonces, el source... He ubicado todos estos valores de aquí o todas estas posibles entradas. La máscara... He ubicado una máscara de 15. Esto trabaja a nivel binario. Así que la máscara sería 1, 1, 1. Que vendría a representar estas primeras 4 entradas. La 00, la 01, la 02 y la 03. Ya. Y el valor de comparación es el contador con qué valor se va a comparar. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a cargar el programa. Este valor de 0, 6 no me va a servir. Pongamos directamente el 2, 0. Bien. Descarguemos el programa. Ahí sí. Bien. Entonces, vamos a empezar a hacer el análisis. Vamos a ponerle en modo RAM. Y podemos ver que la lámpara como tal está apagada. Ya que el valor del contador es en este momento 0 y se va a comparar con 6. ¿No es cierto? En este momento no me interesa la máscara. Perfecto. Vamos a empezar a incrementar. Listo. Tenemos ahora que el source es igual que el valor de comparación. Por eso se activa este valor de aquí. Ajá. Y entonces, ¿para qué me sirve la máscara? La máscara me sirve para que después, si es que este primer valor es similar, indiferentemente lo que yo ubique en estos demás bits de acá, va a seguir la lámpara encendida. Por ejemplo, miren, yo empiezo a incrementar los bits de acá. Y si ven, la lámpara permanece encendida. Si es que, en cambio, varió este bit, la lámpara se apaga. Ajá. ¿Por qué se apaga? ¿Por qué estoy produciendo un enmascaramiento? Eso quiere decir que si el primer valor ya fue el mismo que el de comparación, entonces mi dispositivo quedará encendido como tal. ¿Ya? Bien. Supongamos que yo no quiero comparar simplemente 15 bits, sino que quiero comparar estos dos primeros. ¿Ya? Entonces aquí, voy a ponerle otra vez en modo programador. Voy a utilizar entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. ¿No es cierto? Bien. Por la regla de 2 a la n, menos 1, sería 2 elevado a la octava, menos 1, sería 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, 32. 32, si no me equivoco, ¿no es cierto? 4, 8, 16, 32. Ya, si solo quiero ocupar 2 bits como tal, entonces vamos a ver hasta donde nos da 32. Aquí sería, esto sería 1, esto serían 2, 4, 8, 16, 32, hasta este quinto bit nomás. Ya. Menos 1 sería 31. Voy a hacer la comparación con 20. Y listo. Bien. Eso quiere decir que aquí yo debería dar un valor de 20. Vámonos en modo RAM. Listo, vamos a comparar con el valor de 20, pero sin embargo 20 ya me está mostrando en el dígito 5. Y nos está produciendo el enmascaramiento. Comparación de 20, 0. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy equivocado, es más valor. 2 elevado a la sexta. ¿Cuánto es 2 elevado a la sexta? 2 elevado a la octava directamente. 253. 256. Ya, vamos a poner entonces 255. Vamos a este valor a ponerlo en 0. Vamos a descargar. Ya, y aquí este valor, pues claro, es que esto es decimal y lo estoy transformando a binario. Jamás van a ser los mismos. Esto es 32. Ahí sí. Ya. Listo, entonces, como ya tengo estos valores que son similares, independientemente de las variaciones que yo haga en estos de acá, pues siempre va a permanecer encendido, ya que estos dos valores pues me dan ese producción enmascaramiento de estos dos primeros valores. Bien, esa es la diferencia que tenemos entre el análisis como tal de un enmascaramiento, de un valor si es que es igual en el enmascaramiento, y también de un valor pues que es simplemente igual o el igual. Recordemos que, vamos a ponernos en modo programador. Vamos a utilizar... Un comparador y vamos a ponernos en igual. El source también lo vamos a dar como este i5. Y el source B. Vamos a poner igual ese 32. Listo. Vamos a descargar. Ah, me faltó una salida. Pongamos una salida más aquí y también la salida de tipo 01. Perfecto. Ya. Descarguemos. Y volvamos a ejecutar. Bien. Podemos ver que los dos valores son exactamente iguales. Sin embargo, este de aquí no me está produciendo un enmascaramiento. Y este de acá sí. ¿Qué significa eso? Que como este de acá no está produciendo un enmascaramiento, yo altero este valor y miren, inmediatamente este se ha apagado y este de acá arriba no. Porque aquí sí se está produciendo un enmascaramiento. ¿Ya? Entonces, varió cualquier término e inmediatamente todo esto se destruye. ¿Sí? Bien. Este. ¿Dudas? Sí, por eso les decía esto. Esto ya no se lo suele utilizar mucho al menos en los primeros proyectos que vamos a desarrollar, pero es importante que lo conozcan, ¿sí? Para poderlo manejar. Ya en proyectos más avanzados sí es bastante necesario e imprescindible utilizarlo. ¿Más dudas, chicos, tal vez? ¿Más dudas, chicos, tal vez? Por ahora creo que se entendió la idea. Bien. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, de esa manera, pues, funcionan cada uno de los comparadores que tenemos en este bloque de aquí. Vamos a hacer un último análisis. No voy a poner uno nuevo, voy a trabajar con esto mismo. Y lo que vamos a hacer es un contador ascendente-descendente, ¿sí? Nosotros ya podemos observar que si yo ubico este contador en up, va a producirse un conteo de manera ascendente. Y si ubico el contador en down, en cambio se va a producir un conteo de manera descendente, ¿sí? Lo que yo quiero ahora hacer es que se produzca en el mismo contador un conteo ascendente-descendente. Es decir, que empiece a contar el acumulador, que llegue hasta 10. Cuando llegue a 10, vuelve a empiece a bajar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Llega a 0 y nuevamente empiece a subir. Y así sucesivamente se mantenga en esos valores. Bien. ¿Cómo voy a hacer eso? Primero vamos a ubicarnos en User. Vamos a ubicar quién va a generar el conteo. Sí, el conteo lo va a realizar este pulsador de aquí. Y vamos a ubicar, pues, una compuerta de tipo OR. Y vamos a arrastrar este contador hasta acá. Y este contador de tipo down también acá. Bien. Este contador, para que pueda producirse el conteo ascendente o descendente, debe ser el mismo. Entonces vamos a utilizar las mismas direcciones. Y vamos a contar máximo hasta 10. Si es que yo este lo dejo en 0, esto siempre me estará emitiendo un valor en alto. Así que este también lo voy a poner en 10. Ya. Listo. Entonces, ¿qué significa esto? Yo presiono este botón. Se deberá producir un conteo ascendente o descendente, dependiendo de dónde esté el valor. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo hago para que mi sistema sepa cuándo debe estar en ascendente o cuándo debe estar en descendente? En primer lugar, voy a utilizar un sistema que me analice si es que es igual o es diferente. Y para eso, pues, voy a utilizar el acumulador. Ya. Vamos a poner la dirección del acumulador. Ya. Y lo que quiero es que cuando llegue el valor a 10, cuando llegue el valor a 10, se active un bit por acá. Ya. Vamos entonces a poner aquí una conexión. Una detección de conexión. Ya hay aquí una detección de desconexión. Bien. ¿Qué conexión? ¿Qué detección se va a realizar aquí? Dependiendo de esto. Si es que llega a 10, pues, se tendrá que activar el conteo de descendente. Y si es que está, si es que el valor es menor a 10, se tendrá que activar, en cambio, el conteo de ascendente como tal. Ya. Entonces, ¿esto dónde lo vamos a almacenar? Vamos a almacenarlo. Pues, ¿no se escogió? Ya. Ahí sí. Bien. ¿Dónde lo vamos a almacenar? Esto lo vamos a almacenar en uno de estos, en un dato binario. Vamos a ponernos aquí en binary. Y vamos a seleccionar la dirección B3.0. Y la columna también 0. ¿Sí? Vamos a almacenar en este dato B3.0 y en el bit 0. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a enclavar. Vamos a... Muy bien. Una vez que esto llegue a 10, se va a enclavar este sistema de aquí. Y una vez que este de acá, en cambio, llegue a 0, se va a desenclavar el sistema. Entonces, voy a poner esta conexión aquí. Y la misma aquí. Ya. La misma dirección. Necesito únicamente ya desenclavar el sistema. Así que vamos a crear aquí otra. Ya. Vamos a crear aquí. Listo. Entonces, una vez que este valor, en cambio, llegue a 0 como tal, Entonces, vamos a poner aquí. Vamos a poner otro de igual, otra comparación de tipo igual. Igual vamos a comparar este de aquí. Y, en cambio, vamos a decir que cuando este valor sea igual a 0, entonces, el sistema se deberá desenclavar. Que sería esto de aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Yo estoy pulsando normalmente. Si es que este botón no está activo como tal, va a proceder a hacer un conteo ascendente. Si es que esto no está activo, ya. Es decir, pues, estaba en 0. No está activo. Se está haciendo un conteo ascendente. Hasta que llegue al valor de 10. Cuando llegue al valor de 10, se va a proceder a enclavar esto. Poniéndolo a este activo. Esto, pues, quedará desactivado. Y se activará este de aquí. Y se deberá producir un conteo, en cambio, descendente. ¿Sí? Se seguirá siendo descendente hasta que llegue al valor de 0. Y cuando llegue al valor de 0, en cambio, se va a desenclavar. Cambiándome este a un valor negativo. Es decir, a un valor de 0. Y este poniéndolo al valor de 1. Bien. En palabras, así debería funcionar. Veamos cómo está. Bien. En primer lugar, se energizó esto de aquí. Está bien. Los valores son 0. Así que se desactivó esto. Y esto está energizado. Perfecto. Así que esto debería incrementar. Ah, muy bien. Está incrementando. Estamos incrementando, incrementando, incrementando. Perfecto. Cuando lleguemos a 10, deberíamos, en cambio. Bien. Llegó a 10. Y ahora se desactivó este valor de aquí como tal. Y empezó a producirse el conteo, en cambio, descendente. Entonces, aquí, muy bien. Si ven, el acumulador ha empezado a descender. Perfecto. Y nuevamente se produce el ascenso. Ajá. Y lo que no estoy viendo es que no estamos llegando a los valores de 0 y de 10. Entonces, ¿cómo podría ser ahí? Pues que esto sea igual a 11. Y que esto sea menos 1. Listo. Descargo nuevamente. Y ejecuto. Estamos en 10. Está todo bien. Y ahora deberá producirse un conteo descendente. Perfecto. Deberá llegar a 0. Y ahora deberá producirse un conteo ascendente. Listo. Tenemos un contador ascendente, descendente. ¿Preguntas? Ingeniero, la B, que era B3, ¿cómo puso B3? Es un valor binario, simplemente para almacenar la respuesta de una salida. Ustedes pueden coger aquí en las salidas, cuando tengan una salida como tal, irse a Go to Data Table. Y aquí ustedes pueden almacenar dos tipos de datos. Un tipo de dato binario y también un tipo de dato decimal. Entonces, ese tipo de dato, como en este caso solo quiero un 1 o un 0, es decir, lo pongo a todo el sistema en fase o lo pongo a todo el sistema en desconexión, pues es un tipo de dato binario. Y aquí tenemos las diferentes direcciones de los datos binarios. Yo puedo ponerlo en B300, B301, B302. En cualquiera de estas. Pero para llevar una organización, ubiqué, pues, únicamente B3 y este de aquí, que es B300. Entonces, esta dirección, tranquilamente yo podría copiarla y pegarla directamente. Pongamos en modo programador. Y pegarla directamente aquí, ¿sí? Y esta misma dirección, pues, la arrastraría hasta acá y la arrastraría hasta acá. Y acá también. Bien, como solo va a almacenar un dato binario, pues, es por esto que ubico este tipo de salidas como tal, ¿sí? Para almacenar un dato binario. Tal vez te quedó claro. Sí, ingeniero. O sea, ahora porque quiero, digamos, solo alto y... Como alto y bajo, alto y bajo. Exactamente. Exactamente. Sí. Solo un dato de uno o un dato de cero. Perfecto. Y si no lo pusiera, o sea, si pusiera normalmente una salida, digamos, un foco, ¿también funcionará? Bueno, ya, vamos a hacer ese análisis. Bien, si tú tuvieras un foco como tal, sí, tranquilamente lo puedes ubicar, pero toma en consideración que estás utilizando una salida que tal vez no sea necesaria. Entonces, vamos a poner esto, vamos a borrar este valor de aquí y voy a ubicar un foco. Ya, voy a ubicar este foco de aquí y este mismo foco lo voy a llevar a cada uno de estos datos. Lo voy a descargar. Y voy a proceder a ejecutar. Ya. Bien. El resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí yo estoy ocupando una salida física de mi PLC, la cual tranquilamente me podría servir para otra cosa. En hacer esta actividad, ¿sí? Bueno, salvo que ustedes quieran decir que mientras el conteo esté en formato descendente, encender un foco y cuando esté en formato ascendente, apagarlo. Ahí sí serviría. Pero si es que estoy simplemente haciendo un conteo ascendente, descendente, tengo que tratar de optimizar mis programas y no ocupar salidas en cosas que quizá las podría hacer de otra manera. ¿Sí? Vamos a utilizar datos binarios. Es como si tuviera una salida interna. Exactamente. Es un almacenamiento virtual. Bien. Listo, chicos. Más dudas, preguntas. Más dudas, preguntas. Más dudas, preguntas. Más dudas, preguntas. Bien. Si es que no tenemos más dudas ni preguntas, hasta ahí quedaríamos con la clase de hoy. Mañana, pues, empezaríamos con un nuevo proyecto. Listo, ingeniero. Listo, poderes. Que pasen una buena tarde. Una buena noche. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.